Domingo 19 de Enero, el Padre Diego Pla, Secretario Ejecutivo del Área de Comunión Eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana, ha afirmado en su homilía que nuestra misión es ser santos y por lo tanto buscar una Bolivia con paz. La misión que tenemos cada cristiano es ser santos. Estamos llamados a la santidad, a la plenitud, a la felicidad. Y tenemos que obsesionarnos por llegar a ser las mejores personas que podamos ser, por llegar a ser los mejores cristianos que podamos ser. Basta en nuestra vida de conformismo y de mediocridad humana y espiritual. Has sido llamado a ideales más altos. Sueña alto. Sueña con una Bolivia en paz y fraternidad. No estar con Cristo significa estar del lado de la violencia, del odio, la discriminación, individualismo y egoísmo. Y hoy Cristo Cordero de Dios nos ofrece a todos los bolivianos el don del diálogo y la reconciliación. Seamos artesanos de la paz, artesanos de la reconciliación y artesanos del bien común. Y para ello pongamos todas estas tareas ilusionantes y esperanzadoras que tenemos frente a nosotros, pongamos esta misión de ser cada uno de nosotros, desde nuestra vocación, profesores, políticos, médicos, sacerdotes, amas de casa, cada uno desde su vocación vamos a poner estas tareas en las manos de Dios. Porque Dios, como ya se demostró, camina del lado de Bolivia.